Pues para nosotros es un motivo de satisfacción tener la información de parte de nuestra organización, la cual a nivel nacional es la Comisión Nacional de Mototaxis, en la cual pues creo que ustedes ya saben de que en la primer toma que se llevó a cabo el transporte a nivel nacional, se logró con la gente del gobierno, la presidenta Xiomara Castro y su comitiva, llegar a muchas negociaciones dentro de las cuales pues nuestro rubro, el sector mototaxi, pues salimos beneficiados. Nos hicieron una rebaja en cuanto al pago en ventanilla, la cual era anteriormente 5.500 y ahora pues solo se van a pagar 2.000, eso se le agradece a la señora presidenta. Y así también pues agilizar la legalización a nivel nacional de manera rápida, ¿verdad? Esa es otra cuestión que se está agradeciendo porque de alguna manera pues después de tantos años, desde el 2007, venimos a encontrar la respuesta tan anhelada. Pues para nosotros, como usted puede ver, aquí a mis espaldas está la gente de la Comisión Nacional de Mototaxi y las personas también representantes del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, en la cual pues ya se dio inicio a tal legalización, donde los compañeros ahora están viniendo con todos sus documentos, a hacer una revisión e inmediatamente una cotejación de todos sus documentos para iniciar ya dicho trámite. Agradecemos al compañero Juan Carlos, al abogado Unmanzor, que son las personas que se han movilizado hasta acá para poder llevar a cabo este proceso. Y pues así aprovechar Walter para poderle mostrar este cartel que tenemos nosotros, que esto va de la mano con la gente del instituto. Quedó aprobado por parte del gobierno de que la carrera, el precio de la carrera es de 15 lempiras. También se dio la oportunidad de la oferta y la demanda a los lugares que son más retirados, dentro de los cuales pues nosotros estamos acatando las órdenes de cumplir. Si usted ve, aquí está establecido de que el precio autorizado por el gobierno a través del instituto es de 15 lempiras, dentro de lo que es el casco urbano, el centro. Pero a los lugares más retirados nosotros llegamos a un acuerdo con la gente del instituto para poder cobrar. De la Montefresco a la Subtrasco, que es el tramo más largo, se van a cobrar 20 lempiras. De la colonia 9 de julio, 20 lempiras. Y a la colonia Alameda, que es la más retirada y la cual contamos con una vía de acceso muy pésima, son 25. A la población le estamos dando para que pueda hacer sus quejas o sugerencias a este número del WhatsApp 8804-3079 para que estas quejas van a llegar al instituto por si acaso alguno de los conductores entra en una irregularidad, ya sea de cobro, ahí puede aprovechar si la persona no le ha atendido como se merece, como corresponde, ahí puede aprovechar por si la persona o sea el conductor anda mal corregido, hablamos de que anda en calzonetas o que anda tomado, para que puedan hacer todas las denuncias.